si este es no pero quiero ver si es que quiero ver si de verdad me lo va a regalar si solo como eso no es mentira de verdad joselito ay qué bonito hoy va a llover no 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 va a llover ahora yo le había prometido algo cuando yo voy algo lo de corazón y créanme lo que estaba penado porque hice la belleza de darle lo que yo le iba a dar a usted pero hay tarde los de ustedes de los recompensos mire lo que me la princesa qué bonito gracias joselito hoy sí hoy sí va a llover este merece es mucho más porque usted se ha portado súper bien tanto conmigo como con el duchero pero aquel no le agradeció nada yo sí todo mi corazón te lo digo porque usted no va a ganar gracias joselito y el cóctel no es el cóctel bueno mira lulu de todos los corazones mira lo que ya se puede ahí va conlleva el corazón ya no llevo la princesa y mario yo le quería dar otra cosa pues no pero como ella le gustó esto pues hoy cumplido es verdad que acá está yo tuve el cóctel y cariño va gracias josel costó no como que costó como que costó y el tuyo ya te hace un deje de dos años de dos años por cuatro no la mitad del año pasado y para mi colección ¿Ya no viste aquel Capulina que vino aquel que le hacía? ¡Eso de hueco! ¿Quieres que te diga? ¿Está queriendo más videos conmigo? ¿Está queriendo más videos conmigo? ¿Estamos grabando ahorita? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Solo así lo andaba haciendo. ¡Hinchato! ¡Mira pues! ¡Hinchato! ¡Anda bien hinchado! Aquí estoy conociendo a la gente. De repente aparece y me están conociendo. Aquí me están conociendo. Entonces yo... Allá en la cámara. Allá en la cámara está grabando. Me voy a ver para mi madre ya. A México lo voy a llevar. Yo voy a agarrar con México. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan de todos? ¿Qué opinan de videos míos? No tengo yo. Yo no tengo aquí. ¿Vos? 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 ¡Gracale un video! ¡Gracale un video! ¡Gracias! 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 ¿No le dieron el correo? No apareció. No apareció. A ver qué se hizo. A ver qué se hizo. Pero los videos los tengo en el otro teléfono. Sí, pero los tengo en el otro teléfono. Ahí sale. Alíbal ya viene para acá. No sé cómo se fue para ir a traerme. Ya va a regresar otra vez. ¿Ya va a venir? ¿Ya va a venir? ¿Que quede? Ya va a venir por nada. Todo lo que llevo a la casa. Guau. Una hora se tarda en llegar. Una hora. Ahí está. 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 Tengo que ir a comprar unas licras para ir a trabajar al shopping. Allá a regresar. Ahí está que hacemos el mejor de este que aquí. Aqui lo hacía aquí. Me voy a ir 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 de la cara. ya te di cuenta no hay renuncia que le vaya bien hasta el carro ah, cuídense este, que aquel ya te vas ah, pues este no hay más plantas ahí, ahí tiene más plantas este es el que venía sí no, 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 no no, no, no yo lo meto de gratis por favor ahi esta miralo por aqui uy la pena que aquel brigo y que aquel va porque aquel no hacía toda esa gracia mira mira como viene ahi cara uuuh el tubero es por eso se sentan si esta ahi e agar y asi joselito hágale asi hágale asi Háganle así Estamos hablando de vos Él baila así No, háganle el paso sexy Háganle el paso sexy Ahí está Marisol Martínez va a casar con él Mira el Quijote está peleando El Quijote está peleando allá Ese es el Quijote Sancho Panza Sancho Panza Yo lo voy a llevar a México No, no sale No sale, no sale Estoy tomando un salto Ya le va a pegar La invitación está buena Voy a ir Una cosa es que los youtubers nunca hubieran hablado de loco ¿Vos también sos youtuber? Pues yo ya no quiero ser ya youtuber Pero no puedo renunciar porque ya tenemos contrato hasta el otro año Ok Los youtubers, dice él es youtuber también Ya no Ya no soy youtuber ¿Qué sos? Yo soy vendedor de dulce Ah, güey No, mentira No, pero es que los bailarines no son los Los que le van Porque es bien grande No, los bailarines no tienen la culpa No cabe con la gente que viene yo a otro lado Pero Joselito sí, se pasa ¿Él tiene la culpa? Sí, él es el más culpable de todo aquí No, hijo el lula Iba para acá, le perdió para Andabra Joselito, venga Venga, usted tiene la culpa de todo lo que está pasando en la plaza ¿Cómo fue? Usted tiene la culpa de todo lo que está pasando en la plaza, Isabel Ah, pero él es culpable Ya que es el gran diputado Mire, miremos todos los descargados El campeón descarga, todas las culpas Ah, pues tú no te ves, mira, igualito Como vos, la puyuda Ya va a caer encima del señor Ay, Joselito ¡Salud, pues! Se fue, mi Es un medio mate El viaje ni se va a caer Ay, no, qué tremendo estos pisos, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Mira, mira, a ver 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 Mira, yo qué querido Mire, que dice que usted tiene la culpa Usted es el culpable de todo Dice No Es que él dijo que iba para alcalde Y no ganó la alcaldía Y prometió un montón Puro gusto, además que andaba del PDC Ahí está mal Hasta en el patir camisa Ahí está mal equivocado Porque yo nunca me metí en política Y cuando andaba de patiando la camisa ¿Qué era de allá? Ah, hombre, este es el estante que ganó en San Miguel Y en Japón, ¿sabes? Y además, mañana voy para allá ¿Para San Miguel? No, y pues ¿Y qué no va a ir a bailar mañana? El diputado Mañana van a bailar Mañana van a bailar ¿Y qué dijeron que van a ir a bailar? Van a ver, sí, o qué ¿Qué no va a ir allá a San Martín, pues mañana? Bueno, ya va a ir a mi carro Que mañana me quieren allá A las 3 de la tarde En la noche voy a hacer eso No te tengo que ir El bailarín más famoso, el más aclamado Es que quiero ver los ojos No, pero ponganle fiesta cuando les tome un video Miren qué pecho Joselito, yo me estaba fijando Que, miren, no tiene nariz Hola No tiene nariz Bien chiquita su nariz Ay, que tiene la calentiza Ah, va bien chiquita Es que cuando estaba pequeño, mi papá no me la calentó la nariz No, quedó chato No, se cayó de la cama Gracias, Joselito, por regalo, oiga Oh, ya sabes ¿Y dos años, cariño? ¿Qué era? Otro que ya no le he sacado regalo para Tati a mí me dio Claro, es que te lo debía Y me gusta tener palabras ¿Verdad? Porque con las palabras Las palabras son las que cuentan Y los hechos Yo me gusta molestarlo Ay, Joselito, gracias, de verdad Nos vemos en un próximo video, chicos Bye Salud Bye, salud Salud, diga Salud, mi bella gente Salud, Lulú